La Universidad Nacional Autónoma de México sugirió a la Administración Federal evitar un recorte presupuestal al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En la recomendación número 99 que Universidad Nacional propuso para su integración en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, señaló que, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía debe contar con el apoyo presupuestal necesario para realizar sus mandatos, siempre en el marco de la autonomía y el resguardo de su credibilidad. El señalamiento se muestra en documento titulado «100 propuestas para el desarrollo 2019-2014», mismo en el que la Casa de Estudios también argumenta que, si la captación, procesamiento y difusión de información confiable serían erráticas e inciertas las políticas públicas y muchas decisiones de las empresas, presenta una mala SHCP propuestas para integrar al PND, la información estadística y geográfica objetiva, transparente, independiente y captada sistemáticamente, da La pauta para orientar las políticas de desarrollo, se lee en el documento. De hecho, el pasado 24 de enero, el INEGI anunció la suspensión de 14 de sus encuestas supuestamente por falta de recursos, luego de que la Cámara de diputados únicamente le asignara 12.000 millones de pesos, de los 17.000 millones a los que aspiraba el Instituto. La propuesta de la UNAM, forma parte de las 100 recomendaciones que el rector, Enrique Graue Vietchers, entregó al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, en el marco del período de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez en la historia del país, y derivado de la reforma política electoral del 10 de febrero de 2014 el PND deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados. El documento también contiene recomendaciones, acorde con las algunas de las propuestas planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como son sostener la recuperación del salario mínimo, asignar más recursos financieros a personas de bajos niveles de ingreso y asegurar la cobertura universal de los servicios de salud. Gracias por ver el video.